Firmese a Juan, cuesta de fe en la victoria, ahí ya van los Pumas CDA. Hacen vibrar a la afición que con euforia, aliento les da de todo corazón. Hay emoción, gran ansiedad cuando en las canchas, corriendo van los Pumas CDA. El pecho se ensancha para gritar, CDA, CDA, CDA. Late muy fuerte, anhelante los corazones, todos se funden en un palpitante grisol. Nuestros muchachos con alma de campeones, ya calmarán nuestra ansiedad con un gran gol. Hay emoción, gran ansiedad cuando en las canchas, corriendo van los Pumas CDA. El pecho se ensancha para gritar, CDA, CDA, CDA. Música Laten muy fuerte, anhelante los corazones, todos se funden en un palpitante grisol. Nuestros muchachos con alma de campeones, ya calmarán nuestra ansiedad con un gran gol. Hay emoción, gran ansiedad cuando en las canchas, corriendo van los Pumas CDA. El pecho se ensancha para gritar, CDA, 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 CDA.